Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el buen momento que atraviesa la carrera de Shakira vuelve a quedar al descubierto con su excelente desempeño en la lista de Billboard, todo un referente de lo que pasa con la música en todo el mundo. Los temas más recientes de la diva colombiana inspirados algunos de ellos en su ruptura con su ex pareja han repotenciado su carrera y el mejor testimonio de ello es que por primera vez logró poner sus temas en los tres primeros lugares de la lista Billboard Latin Pot 8 Play este 27 de julio, toda una hazaña pues es la primera vez que se registra esta coincidencia en casi 30 años de existencia de la selección. La trilogía está compuesta por temas que han estado muy pegados entre los fans de Shakira recientemente. El primero es TQG en el cual la cantante actuó con su compatriota Karol G, le sigue Acróstico, muy del corazón de los fans pues es una canción que Shakira interpreta con sus hijos Milan y Sasa. El tercer éxito consecutivo del artista Barranquillet es Copa Vacía, el más reciente de los tres y en el cual hace dúo con el también colombiano Manuel Turizo. Recientemente la intérprete de Acróstico asistió a un partido de béisbol entre los Ángeles Toggers y el Toronto Blue Jays, acompañada por sus dos hijos. La escena quedó registrada en su cuenta de Instagram donde compartió una serie de fotos. Durante el evento la artista cantó una canción que sonaba de fondo, el tema era El Rey, una balada escrita por José Alfredo Jiménez y popularizada al ser interpretada por Vicente Fernández. En el video quedó claro que Shakira y Sasa son fanáticos de Chente, ya que no desperdiciaron la oportunidad de interpretar uno de los éxitos del mexicano. De hecho, se acabaron de filtrar unas nuevas fotografías de Shakira con Milan y Sasa nuevamente en el partido de los Doyers en Los Ángeles. Se nota que madre e hijos son fanáticos de este equipo de béisbol. Se pueden observar a Shakira, Milan y Sasa con los jugadores del equipo y algunos directivos. Se les nota la felicidad de los niños al conocer a uno de sus equipos favoritos de béisbol. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.